Hola chicos y chicas, amigas, amigas, enemigas, enemigas Bueno chicos, yo voy a estar aquí mejor a Flip Diving, Flip Diving de Baffling Creo que más adelante te deja hacer patas, mira Primero soy mono, ¿vale? Bueno, ahora soy mono, mono, mono Este lo jugué yo como cuando tenía 7 años O si me hizo un poco malo Cuando tenía ya 7 años jugaba esto Con mi primo, con el Tato hizo Este es un juego ralista que tiene más años Creo que uno que luego os voy a enseñar Que se llama Flip Trister Flip Trister Casi, se ha encontrado la ruta Creo que en algunas ocasiones se desandraba Sí ¿Cómo? Os juro que, o sea, había conseguido más que como 4 rondas o así 5 Pero en cámara no hay hace mucho Ah, hace mal cono Igual va a quitar un poco de mundos, pero está bien Ah, que va sumando alturas Nooo, te quitan alturas Creo Nooo Granny, gran pano Vale, vamos a ver Como medio lleva al nivel 1 es que no sé verlo Como que me toque más rápido la vuelta Nooo, me enloqueció la espalda Os imagináis esto con hacks Tío, ha caído un hijo loco Ah, y pone nombres a los malos saltos Blackflop Sí, pone malos saltos Por lo menos para que aprenda yo Buenísima Uy, ha caído muy así Nooo, pero porque me da un poquito Venga, hasta me la perdonas No juego Flip TV Me acuerdo que yo aquí tenía como un gordo O sea Tenía como un gordo y así saltaba Un gordo como de camiseta de la... O sea De fútbol así De calasta o gordo así Un poco megrito Hostia Uy, se has coñado Nunca me había pasado eso, eh Se has coñado No me hagas que vuelvas al principio Por lo menos a ver si tiene una ruleta De estas bolas Tío, no tengo el cable Oh Eh, ¿puedes completar la mando? Ojalá ¿Dos personas? ¿Ves si es que alguno de estos Está marcando? Marcando Marcando Ya no te voy a mamar ¡Que sí puedes! Tengo un cable, tío No te voy a mamar Venga Que se me ha... Oh, ahora con dos No, no Voy a jalar un elpito Eh, pero saltó bien, eh Wow, buenísima No tiene... No tiene voz Ahora sin música ¿Por qué? Ah, que este es infinito Que este es de repuesto No ¿Cómo que basta? Sí Eh, ha hecho el salmón Wow La me cuenta así Hostia, me he petao La próxima De cabeza a la hoguera a todos Eh Wow, que petao Fui, que petao Eso es porque lo he conectado al setup, ¿vale? Al CPU Al ordenador Reconectado el cable Al menos así carga, ¿no? Sí Qué fácil Tengo un teléfono Sí, me he dado Y es que al final soy muy bueno, tío Y en flip trister más Porque te deja hacer el salmón Eh, pero se podría contar Al salto de ahí Bueno Que he pensado esto un día Tuve virus y me salió A ver No era un virus como tal Eh, una aplicación Nada Vamos a tirar 1, 2, 3 Ya Es como de bolas ¿Qué es esto? No hay un servidor No, no me está ayudando Me lo estoy gastando Y que se llama Toco, ¿no? Soy el típico yo Que gasta todo Y que se queda sin dinero Eh, mapa nuevo Mapa nuevo Es verdad Este me tocó Ahora de espaldas Más fácil Guay, era más rápido El personaje es mayúsculo Tío, bueno A ver Un fallo tenía que haber De menos Es que ahora es como más rápido Rápido Mi canal Mi canal tiene 8 meses ¿Vale? Meryl La voz de Meryl es ¡Latitas de carne! La voz de Meryl es ¡Latitas de carne! ¡Me encantan! Y la voz de Copito Será ¡Dame esas latitas! ¿Dónde están Esas latitas? ¡Guau! ¡Qué tocho! Capaz de que se mate Tío, es que Debo arribar todo Se me haga fatal Creo que luego Había también De cerrar un avión O luego Que se ha puesto Desde una ciudad Desde ladrillos Al agua Claro, porque Esto es de agua ¡Guau! Ahí sí le hace el movimiento ¡No! ¿Cómo que no? Pero estoy salto bien ¡No, tío! ¡Joder! Mira que se me haga Bueno, la última ronda Ya, eh Si sale bien Bien Y si sale mal Mal Cool De momento Bien ¿Cómo que no? Bueno Adiós Adiós